Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, un lunes más aquí de noticias, los lunes molan, ya sabéis, aunque estemos aquí en la época esta así un poco convulsa, ya estamos grabando la oficina, como veis, ya estamos en el plató, vuelve más o menos, comillas, comillas, la normalidad y con ello vienen las noticias de la semana, la información condensada tecnológica que no te puedes perder. Bueno, pues vamos allá sin más dilación y vamos a comenzar con la primera noticia, en este caso hace referencia a Xiaomi, ya sabéis, la churrería, es uno de los fabricantes que más teléfonos lanza y ya hay noticias. Xiaomi Redmi 9, el teléfono más económico, un teléfono con 5.020 mAh, 18W, notch tipo gota, 5.53 pulgadas, resolución Full HD y vendría con un procesador de MediaTek, concretamente lo voy a mirar aquí, que lo tengo, el Helio G80. Bueno, veremos, recordamos que el Redmi, el normal, el pequeñito, es el más económico, suele ser un teléfono que suele rondar los 150 euros, diferentes versiones de memoria, de almacenamiento. Bueno, veremos qué ocurre a nivel estético, mola, tiene una parte trasera con la disposición de las cámaras en vertical dentro de una circunferencia que creo que lo hace bastante atractivo. Bueno, veremos, ya sabéis, Xiaomi no para de sacar teléfonos, es una auténtica locura. Vamos con la siguiente noticia, vamos a hablar de Google Pixel 4a, porque es uno de los teléfonos que falta por salir, un teléfono de gama media que ya sabéis que se caracteriza por dos principales detalles. Por una parte, el software, tener siempre la última versión de este operativo de Android, o por lo menos tener un teléfono se actualiza muy rápido y seguro con mayor vida útil que sus rivales directos y sobre todo tener una cámara espectacular. Pues bien, parece que puede venir con sorpresa y quizá incorpora, ojo agárrate porque esto sí que no lo esperábamos, carga inalámbrica, un detalle que nos gustaría, ya sabéis que es algo que a nosotros a título personal solemos pedir en muchos dispositivos, sobre todo cuando cuestan un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Y tiene sentido, porque uno de sus principales rivales como es el iPhone SE 2020 sí que incorpora esta función, tendría sentido que el teléfono de Google, que suele ser un rival directísimo del teléfono más económico, entre comillas, también de Apple, lo tiene, ¿no? Pues bueno, tendría sentido, a mí me gusta la carga inalámbrica, la utilizo desde hace un montón de tiempo, en mi casa siempre lo cargo así los teléfonos por la noche, así que estaría guay. Vamos a hablar de dos teléfonos de Oppo, y ojo porque tienen un diseño muy, pero que muy top, como es el Reno 4 y el Reno 4 Pro. Ya sabéis que Oppo, si algo tienes, que suele cuidar muchísimo el apartado estético de sus teléfonos. Tenemos dos teléfonos bastante parecidos, empezamos por el Oppo Reno 4, pantalla Full HD, 6,4 pulgadas, doble cámara frontal, Snapdragon 765, 5G, 8 GB de RAM, 128, 256, triple cámara trasera de 48 megapíxeles, y una carga rápida de 65 vatios. Como veis, un teléfono de gama media premium, ¿eh? Podríamos decir, y con un diseño bastante, bastante chulo. Y luego tendríamos el Oppo Reno 4 Pro, que tendría unas características parecidas, 6,4 pulgadas, incorporaría los 90 Hz como detalle diferencial, tendríamos más versiones de memoria RAM, ligeros cambios en el diseño, el apartado de cámara también variaría ligeramente, tendríamos 4000 mAh con 65 vatios. Y vamos a hablar de los precios, estos son precios en China, lógicamente no van a costar esto en nuestro país. La versión del Reno 4 partiría al cambio, 373 euros, y la versión Pro partiría de los 470 euros, precios que yo me puedo imaginar que se incrementarían 100 o 150 euros más en nuestro mercado. Pero bueno, a nivel de especificaciones, con buena carga rápida y un diseño bastante bonito, sea como sea, vamos a intentar conseguirlos en cuanto salgan al mercado. Vamos a continuar, en este caso, una noticia, no puramente de smartphones ni de tecnología como tal, sino para que veas un poco el sector, como se mueve, ¿no? Y es que Samsung acaba de crear, en este caso en Seúl, una nueva planta de producción de memorias. Ya sabéis que Samsung es uno de los principales fabricantes, no solo a nivel de teléfonos, sino a nivel de hardware. Muchas de las memorias, muchas de las pantallas son del fabricante coreano Samsung, pues bien, han hecho una fábrica inmensa para poder producir este tipo de memorias. También memorias SSD para ordenadores, etcétera, etcétera. Han asegurado que en este caso es un firme compromiso de mantener el liderazgo en la tecnología en tiempos de coronavirus. Creo que tiene sentido que también hablemos un poquito de esto. Como hay marcas que poco a poco pretenden y tienen la intención de volver a la normalidad y volver con fuerza, como siempre. Esto suele ser habitual y solo pueden hacerlo de esta forma las marcas muy grandes, ¿no? Las Apple, las Samsung, las Huawei, las Xiaomi. Estas marcas que realmente tienen mucho músculo para poder tirar hacia adelante. Vamos a hablar otra vez de Xiaomi. En este caso, de un detalle que puede incorporar el nuevo Xiaomi Mi Note 11. Hace no demasiado que ya analizamos el dispositivo. Un teléfono que tenía buena pinta, tenía buena cámara y sobre todo mucha batería. Pues bien, esta evolución, la versión número 11, ya se ha filtrado un detallito. Tendríamos también un sensor de 108 megapíxeles, pero la principal novedad vendría con el zoom. Tendríamos un teleobjetivo digital que nos permitiría un zoom de 120 aumentos. ¡Una locura! Estamos viendo teléfonos que ya llegan a 100 por. Es cierto que la calidad no es muy ahí, mucho componente de marketing detrás de este zoom. Pero ahí está, parece que Xiaomi no se quiere quedar detrás. Ya tendríamos un sensor de mucha resolución, pues le acompañarían la posibilidad de hacer fotografías con muchísima distancia. Haciendo uso de este teleobjetivo. Bueno, vamos a ver qué tal le sale la jugada. Y también vamos a ver qué tal le sale la jugada a Realme. Porque ya sabéis que hace muy poquito sacamos el análisis del Realme X3 SuperZoom. Pues bien, salen filtraciones de lo que sería el Realme X3. Porque puede que no se quede la familia solo en el SuperZoom. Puede que haya un X3 normal. Puede que haya un X3 Pro. ¿Quién sabe? Pero ya tenemos algunos detallitos que hacen referencia al teléfono. Es una Dragon 855 Plus. 6 o 8 o 12 GB de RAM. Tres versiones de almacenamiento. Una cámara cuádruple. Como veis, compartiría un montón de detalles. No tendríamos quizá un teleobjetivo tan y tan llamativo. Tendríamos quizá una pantalla AMOLED. Tendríamos 90 Hz. Bueno, veremos cuáles son las principales diferencias entre el X3, el X3 SuperZoom y el X3 Pro. Para tener un catálogo de productos bastante amplio. Parece que Realme sigue la senda de Xiaomi en lo que a catálogo se refiere. En sacar muchos teléfonos, en sacar un montón de dispositivos. En tener un montón de alternativas para que los usuarios puedan escoger cuál es el teléfono más afín a sus necesidades. Para eso estamos nosotros, para luego analizarlos y deciros. Oye, ¿merece la pena este o merece la pena el otro? Bueno, ese es nuestro trabajo y que vosotros luego le echéis un vistazo. Hablemos en este caso de la nueva filtración muy rápido, de lo que sería la Mi Band 5. La pulsera de actividad por excelencia, en este caso de Xiaomi. Vendrían algunos pequeños detallitos. Por una parte tendríamos nuevos modos de actividad. Se metería yoga, máquina elíptica, máquina de remo, salto a cuerda, ciclismo, indoor. Como veis, en este caso deportes algo más minoritarios. Pero bueno, para poder engordar un poquito todo el apartado deportivo de la pulsera. Poquito más. Vendría con NFC. Veremos si esto no se limita únicamente para el mercado chino. Sería una pena. Ojalá en nuestro país ya pudiéramos tener NFC. Y tener quizá una plataforma de pago. Me parece quizá demasiado optimista. Pero ojalá, creo que es una de las pocas cosas que le faltan a la Mi Band 5 para ser un producto súper recomendable. Que ya lo es. Pero que sea un producto todavía más de masas. Vamos a ir a continuar. Y en este caso con dos noticias. Y vamos a hablar del iPhone 12. Cada vez hay más rumores. Cada vez hay más información que indican que la nueva generación de dispositivos de Apple van a venir con cuatro tamaños. Tendríamos dos iPhone 12 y luego tendríamos dos versiones, como hasta ahora, de la versión Pro. La versión Pro y la versión Pro Max. Pero ¿qué ocurre con esto? Y es que son los tamaños. Tendríamos un iPhone 12 de 5,4 pulgadas. No estaría nada mal. Luego tendríamos un iPhone 12 de 6,1 pulgadas. Y las versiones Pro de 6,1 y 6,7 pulgadas. Evidentemente habrían cambios en la tecnología del panel, en la tasa de refresco, en la configuración de las cámaras. Pero lo que sí que estaría, y creo que está muy bien, es que tendríamos mucho donde escoger en lo que a tamaño se refiere. Y para mí, amante de los teléfonos pequeños, poder tener un teléfono top de 6,1 pulgadas o de 5,4 pulgadas, creo que son buenas noticias. No por nada, sino porque el usuario podrá escoger. Y siempre lo decimos. Aquí lo mejor de todo es que tú tengas la capacidad de elección. Que tú decidas qué tamaño quieres y no tener que comparte siempre un teléfono súper grande, porque no hay otra cosa. Veremos qué ocurre con esto. Y vamos a terminar en este caso con una noticia muy relevante, en este caso de Huawei. Porque ha presentado una patente de lo que sería un nuevo dispositivo, de lo que podría ser el nuevo Mate. Y agárrate porque tiene un diseño espectacular, un módulo trasero circular, un diseño para su botonera. Y sobre todo lo más llamativo, algo que venimos repitiendo desde hace un montón de tiempo. Y que algún fabricante tenía que lanzarse a la piscina y tenía que hacerlo. Como es ocultar la cámara frontal. Estaréis viendo la imagen, una imagen de un teléfono muy limpio, de un teléfono con una curvatura en la pantalla. Parece que esa curvatura no va a ser tan acentuada como en la anterior generación del Mate, que bajo mi humilde opinión se pasaron. Era demasiado curva. Creo que se le fue la olla, sinceramente. En este caso tenemos un diseño algo más limpio, algo más sencillo. Y repito, ocultando la cámara frontal detrás. Con este movimiento, si nada cambia, parece que Huawei le va a tomar la delantera a Oppo y Xiaomi. Que eran dos de los fabricantes que parecía que más avanzado tenía esta tecnología. Pues puede que sea el fabricante chino. Veremos qué ocurre con esto. Y evidentemente lo cubriremos tan pronto sea posible. Así que nada chicos, un abrazo enorme. Espero de verdad que os haya gustado mucho las noticias de la semana. que haya servido para que estéis informados al máximo de todo lo que ha acontecido en la pasada semana. Así que nada chicos, un abrazo enorme. Muy atento a Topes de Gama porque esta semana venimos con un montón de reviews, con un montón de análisis y especiales fotográficos que debes conocer. Así que nada, un abrazo enorme. Nos vemos. Adiós.